Amigo mío Oye amigo, quiero pedirte un consejo Pues perdí a la mujer que más quiero No supe valorar lo que ya me quería Y ahora yo sufro todos los días Y mi amigo, qué consejo me das Porque yo no la puedo olvidar Porque la quiero, porque la amo Es la mujer que alegría me da La necesito, es parte mía Porque es la dueña de mi corazón Porque la quiero, porque la amo Es la mujer que alegría me da La necesito, es parte mía Amigo mío, mi pena Hoy te vengo a contar Amigo mío, mi pena Oye amigo, este consejo te doy Búscala y vete a pedirle perdón Esa mujer, es la que te ama y te quiere Y también, está sufriendo por ti Porque te quiere, porque te ama Ella es la dueña de tu corazón En su vida, te necesita Ella te quiere amigo, por favor Porque te quiere, porque te ama Ella es la dueña de tu corazón En su vida, te necesita Lucha por ella amigo Con su consejo te doy Música Música Música